Las organizaciones sindicales ya tienen en sus manos el borrador de la convocatoria de oposiciones de la Consejería de Educación. El próximo día 22 se reunirán para su debate y negociación. Esta consejería convoca 1.200 plazas para profesores de secundaria, FP, escuelas oficiales de idiomas, música, artes plásticas, escénicas y diseño. Hubo una ley en el año 2017, la Ley de Medidas Tributarias, que nos permite ahora mismo a la Consejería de Educación, como en otras comunidades autónomas, realizar la convocatoria de oposiciones. Y eso tiene un beneficio para los aspirantes que solo van a presentar la documentación inicial una vez. ¿Por qué lo digo? Porque en esta convocatoria se refunden la convocatoria de oposiciones, la abaremación de listas de interinos y la acreditación de la competencia lingüística en lenguas extranjeras. Para la cumplimentación de las solicitudes, los opositores dispondrán de una aplicación informática, una novedad que se une a estas tres modificaciones. Tienen que ver con el número de temas a elegir en la segunda parte de la primera prueba de las oposiciones, que son los temas de competencia, de conocimiento, de la especialidad. En esos temas que a elegir se incrementa en un tema en cada escalón. La segunda novedad también que va a modificar el Real Decreto es que el peso de la fase de concurso, a partir de ahora, será el 60% a la fase de oposición y el 40% a la fase de concurso, lo cual beneficia a aquellos profesores interinos con más experiencia. Y en ese sentido, la tercera modificación es en el baremo, precisamente, de la oposición, donde la experiencia docente en la fase de concurso, sobre 10 puntos, antes contaba 5 puntos y ahora conta 7 puntos. La primera prueba de estas oposiciones se realizará el 23 de junio. La primera prueba de las oposiciones se realizará el 24 de junio.